Hay penal para Liverpool, penal para Liverpool, le va a pegar a la Medina, agazapado el golero Álvarez a todo esto, minuto clave, 44 el primer tiempo, minuto clave del partido y del campeonato, llegará Medina, manos en carra, Liverpool va por la apertura, Liverpool va por el primero, llegará Medina, 45 ya el primer tiempo, pita el árbitro, agazapado Álvarez, hay tiro penal para Liverpool, va Medina, derecha, tira, gol, gol, de Liverpool, Alan Medina, la pelota para un lado, Lucero Álvarez se jugó para el otro y Liverpool que festeja, en el minuto 45 del primer tiempo, líder, se arrima el título del conjunto negro azul, lo hizo Medina de tiro penal, festeja Liverpool que está ganando de visitante y en el Uvilla de Melo, de derecha, Alan Medina con toque suave, venciendo la resistencia en el Uvilla, visitante Liverpool 1, cerro largo 0, lo hizo Medina. Cuatro pasos de carrera, para el número 10 de Liverpool que ya había marcado en el último partido y que ahora abre el marcador en el Uvilla de Melo, con polémica, con bar, sin bar, penal al fin, para Liverpool que necesitaba este gol para depender de sí mismo, seguir y ampliar la diferencia en la tabla de posiciones, Liverpool más líder que nunca con Alan Medina como protagonista, le está ganando a cerro largo 1 a 0. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Colocando la pelota para Lemus, Lemus entregando para Cayetano, Cayetano va por la zurda, Cayetano puso la pelota para Medina, Medina tira la diagonal, va Liverpool con Medina, Medina con el centro sobre el segundo palo para Pereira, domina Pereira, Pereira para el Toffi, lo tiene el Toffi, se frenó en el área, le va a dar, llegó, tiró, Carneiro lo tiene, viene, viene, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! El de Liverpool, Gonzalo Carneiro, 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 Carneiro el once y a los dieciséis minutos del segundo tiempo, anota el segundo para el conjunto Negresul, para el líder del torneo de apertura. Ahora, recién les decíamos con Gonzalo de las subidas de Pereira, que estaba siendo fundamental en el segundo tiempo, tiró el centro para el Toffi, giró Figueredo, buscó el arco, le quedó a Carneiro y Gonzalo anotó el tanto el segundo, el que hace delirar a los hinchas de Liverpool, que quiere el torneo de apertura. Dieciséis de la segunda parte, lo hizo Carneiro, dos a cero. Había crecido Liverpool con las subidas de Pereira por derecha, protagonista en esta jugada, para desbordar el centro al medio Figueredo, para girar, intentar rematar, la pelota le sale mordida, al capitán de Liverpool recupera dentro del área, el goleador Gonzalo Carneiro, para rematar y vencer a Lucero Álvarez, y poner el dos a cero en el partido, asegura a Liverpool en el Udilla el resultado, y asegura los cuatro puntos de diferencia. Golazo de Cololó. Sport, ocho y noventa. Que va a corresponder a Cerro Largo, llegará al número diez, le pegará a Nicolás Silva, pita el árbitro, va a Cerro Largo, en busca del descuento, fue Silva, le pegó el arco, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, otro rebate más, está bien el golazo. Gol. 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 Golazo de Cerro Largo, Ergas, Robert Ergas, primero el remate de Silva, la pelota dio en el palo, le quedó a Ergas, que la ganó como venía, la agarró como venía de zurda, el balón rebota en un jugador de Cerro Largo, pasa entre las piernas de un futbolista de Liverpool, y después se mete contra el palo, y Cerro Largo anota el descuento, de larga distancia Ergas, dice que Cerro Largo está vivo, quedan cuatro para el final, se pone a tiro el Arachan, gana Cerro Largo, gana Liverpool, pero ahora dos a uno, empata, o mejor dicho, descuenta el conjunto Arachan, se pone a tiro para empatarlo, lo hizo Ergas, dos a uno. Bueno, un golazo de Robert Ergas, el lateral de Cerro Largo, porque primero había tenido de tiro libre Cerro Largo la posibilidad, y el palo le impide de poder descontar en el partido, y Ergas, en el rebote, se llena el pie más allá del rebote, que termina desacomodando al arquero Lentinelli, le pone un poco de picante al cierre del partido, y el partido quiere en estos últimos tres minutos más, descuento Cerro Largo, llevarse al menos un empate en el Uilla. ¡Golazo de Cololón! ¡Sport 8.90!